Hola, somos de la Fundación Consumo y Ambiente de Córdoba, Argentina y hoy queremos mostrarte cuál es nuestro proyecto para salvar el mundo. Nuestro proyecto está basado en el desarrollo del forraje hidropónico. Vení, vamos a verlo. Salimos de la ciudad de Córdoba, en el centro de la Argentina, para dirigirnos 150 kilómetros hacia el norte del país, a la comuna de Churquicaña. En el camino al pueblo, donde la Fundación tiene su establecimiento, pasamos por importantes ciudades donde se fue forjando la historia plena. Paralelo a la ruta que transitamos, se encuentra el camino real. El camino real es el camino utilizado en la época del bimarinato del río de la Plata. Uno de los objetivos de nuestro proyecto es poder. Preservar esta zona es tan importante para la historia argentina. Otro de los objetivos más importantes que tiene el proyecto es ayudar, colaborar a que las fronteras agropecuarias no se sigan extendiendo. Vimos recién, estamos viendo la imagen de un campo que se utiliza para sembradio. Imaginemos este campo años atrás, cuando todavía permanecía con nuestros bosques nativos. Buenos días. ¿Cómo le va? Pácil. Venga. Venga, les voy a mostrar algo. Fue un largo viaje. Hemos llegado a la zona donde encontramos el vivero, junto con la fundación y la cooperativa. Como podés ver en este momento, es un vivero de 200 metros cuadrados. Estamos desarrollando un sistema de producción de forraje ideal, a las horas secas, áridas incluso, donde hay problema con el agua especialmente. Se trata de administrar el recurso hídrico de una manera óptima, no desperdiciando, y se logra un pasto de la calidad que acá podemos ver. Quien puede dar mayor precisión de cómo se hace el procedimiento para llegar a esto, es Cali, que ahí se lo va a contar. Bueno, el proceso comienza con el lavado de semillas, por un día, en remojo. Y la germinación está tres días. Y de ahí va a bandeja. A bandeja. Y después, está doce días en bandeja, y está el pasto terminado. Dentro del proceso, se procede al riego. Aquí vamos a hacer una muestra. Ponelo en marcha. Sí. Como usted ve, el riego es continuo por un minuto. El agua que no recibe la bandeja, que no necesita, la expulsa, por medio de canalcitos que tenemos, unos agujeros hechos en las bandejas. Cae a las canaletas. Y se recupera. Y no me saca. Y este alimento tiene la característica de que, por ser húmedo y fresco, tiene un valor nutritivo superior a los pardos de forraje, que suelen ya venir deshidratados o secos, porque ya tienen varios días de cosechados. Más que un pasto, se trata de una biomasa alimenticia, que es necesario administrarla con criterio, dado que requiere de una porción de forraje seco, que el animal en el campo lo tiene. Puede saciar su deseo de comer, pero no se alimenta. Podemos decir que el animal en el campo tiene comida, en los campos secos, pero no tiene alimento. El alimento lo logra a partir de la ración de este forraje verde. Se puede criar cabras, vacas, yeguarizos, y ganado menor, como, digamos, también la oveja, el conejo, el cerdo. No tiene límite la aplicación en cuanto a alimentación se trata. Se puede producir en épocas de mucho calor, ambiente controlado, de épocas muy frías, ambiente controlado también, a través de un inyector de aire que procede el aire de un acondicionador de aire geotérmico. Es decir, hemos logrado, habiendo hecho unos conductos subterráneos, nos ayuda a la temperatura de la tierra, de ahí lo que es geotermia. Lo que nos permite manejar las temperaturas extremas, ya sean mínimas o máximas. Este producto se puede producir en zonas desérticas, lo mismo que en zonas anegadizas. Es decir, porque el agua daña cuando falta, y daña también cuando está en exceso. En este caso, vuelvo a reiterar, es aplicable a lo que es la zona de mayor desierto, como la zona mesopotámica de nuestro país, donde el animal a veces tiene el problema de que no consigue pastura por la cantidad de agua que tiene. En invierno, en este momento estamos probando con avena. Se puede producir forraje de trigo, de cebada, de centeno, de triticales, y en verano se produce maíz y sorgo. En este momento tenemos una prueba de maíz. Si bien estamos saliendo de los días de calor, estamos en una etapa ya de frío, estamos probando con forraje de maíz. No es la época óptima para el mismo, pero queremos saber hasta dónde llega la capacidad de producción en este ambiente controlado del maíz. En cuanto a lo que es el control de la temperatura ambiente, nos ayudamos con esta ventana que vamos a mostrar cómo se baja y se cierra y la vamos a volver a subir para que vean cómo se logra la ventilación. Se juega mucho con la luminosidad, con la temperatura, con la humedad ambiente, lo que crea un clima adecuado para el desarrollo del forraje. Aquí estamos viendo cómo trabaja la ventana. Esta ventana tiene la particularidad que permite que entre el aire y no así los insectos. Por eso es que cuando se levanta el nylon externo nos queda un mosquitero también sintético que evita la entrada de cualquier tipo de insecto que puede llegar a contaminar. Es necesario cuidar el ambiente de que no nos entre ningún tipo de insectos, hongos y demás. Es decir, se cuida eso desde el inicio de la semilla. Tenemos cifradas esperanzas en que esto va a provocar una revolución en la zona dado que mucha gente ha sufrido mortandad de animales por no tener el pasto y ahora lo van a tener aquí en la zona. Sabemos que tenemos que lograr educar a la gente que no está acostumbrada a esto. Pero estimamos que lo vamos a lograr. Dentro de la producción que estamos observando que ya está en condiciones de ser llevada a los animales y dentro del proyecto de forraje verde hidropónico que estamos haciendo con la cooperativa de Chucky Cañada y la Fundación Consumo y Ambiente uno de los anhelos es poder sumar a todos los productores de la zona que están en condiciones económicas difíciles ya que esta es una zona que si bien este año ya ha habido demasiado seca y campos montañosos lo cual se hace muy difícil generar pasto para la alimentación de los animales. son campos relativamente baratos tienen hay escasez de lluvia aunque hay algunos ríos algunas vertientes donde se puede conseguir el agua para la generación del forraje. Nosotros en este momento estamos a escasos días de hacer la inauguración oficial del vivero con lo cual vamos a producir aproximadamente dos toneladas día y que vendríamos a suplantar el sembradío de un campo entre 40 y 50 hectáreas de alfalfa con cuatro cortes anuales. Esto nos va a llevar a alimentar unas 2.000 cabras 2.500 todavía no tenemos una cifra exacta si bien estamos ya haciendo los estudios con la facultad de agronomía de la Universidad de Córdoba y con el INTA para poder tener números concretos y o digamos si no son las cabras son 150 200 vacas aunque esta zona lo que más daría sería la cabra y la producción de leche que hoy tiene una buena colocación en el mercado. Nosotros indudablemente a partir de la inauguración vamos a iniciar un ciclo de capacitación y de conocimiento con los productores ya que se nos hace o se hace un poco difícil explicar a la gente que esto se produce únicamente en agua y no diría hay un cierto grado de desconfianza pero poco a poco lo estamos venciendo con algunos productores que le hemos dado el forraje y han logrado mejoras de un 40% o 45% en la producción de leche de cabra. Además de acuerdo a los FAO este aumento en la producción genera también un aumento en la calidad de la leche y la mejora grasa por ello indudablemente es que estamos necesitando tener algún otro fondeo para poder mejorar la genética de los animales para poder mejorar las instalaciones de los productores e incorporar las 50 familias que tenemos que pretendemos incorporar en este en este proyecto que indudablemente para para que podamos tener alimento para las 50 familias vamos a necesitar generar algún otro vivero o ampliarlo pero tenemos expectativas fundadas y positivas y a través de algunos contactos con distintas ONGs internacionales o fuentes de financiamiento estamos trabajando en la segunda etapa del proyecto el cual pensamos nutrirlo o alimentarlo con energías alternativas hoy estamos usando la energía eléctrica y el sistema geotérmico es el único alternativo que tenemos para condicionar el aire dentro del vivero queremos sumar la producción de biogás a través de la creación de un biodigestor el cual lo vamos a trabajar con excretas vacunas e indudablemente o pensamos que en el año 2013 esto lo vamos a conseguir este es el equipo que hacemos la fundación consumo de ambiente de Córdoba Argentina que en el año no 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 Gracias por ver el video.